Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a conocer lo que es la técnica del delineado de ojos y el microblading 6D. Delineado de ojos es una técnica básica a donde vamos a hacer un relleno de la línea para darle difuminidad a nuestro ojo y obviamente embellecerlo. Microblading 6D es una técnica para cuidar las pequeñas alopecias que están en las cejas a donde vamos a hacer la técnica pelo a pelo para poderla rellenar y que sus cejas se vean completamente. ¡Suscríbete al canal!